¡Hola queridos niños y niñas apoderados de Sunshine! Espero que se encuentren muy muy bien. Les habla Miss Vanessa como siempre. Estamos acá con nuestro texto lógica y números del nivel transición 2 para las tareas de la semana. Día lunes 31 de agosto, queridos amigos, último día del mes y pasamos a septiembre. Tareas para el día lunes, páginas 143 y 144. Dice así, no olvidar la fecha al lado derecho de su libro, día 31, mes 8, año 2020. Y dice así, queridos amigos. Vamos a trabajar decenas y unidades. Entonces, escribe el número que se forma en cada caso. Cuenta desde el 10. ¿Por qué dice cuenta desde el 10? Por ejemplo, acá, las que están encerradas en este cordel, ya hay 10. Es una decena. Entonces, ustedes escriben acá 10. Acá dice el número 10, ¿cierto? Acá hay 10, pero acá tenemos una suelta. 10, 11. Ustedes escriben el 11. Acá, por ejemplo, esta que está aquí, tenemos 10. Entonces, contamos 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si ustedes anotan el 16. Así sucesivamente, queridos amigos. Vamos con la siguiente página. No olvidar la fecha. Actividad número 1. Números ordinales. Esto lo vimos anteriormente, los números que van ordenando, ¿cierto? En la actividad número 1, pinta de color verde el traje de baño del niño que va primero en la fila. Acá. ¿Cuál era primero en la fila? Él. Bien. De color azul el que va segundo y de color amarillo el que va tercero. El que va tercero sería el último. La actividad número 2 dice así. Encierra a la niña que va primero en la fila. Acá tenemos la fila. Encierra a la niña que va primero en la fila. Marca con una X la que va tercera. Y tacha la quinta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la actividad número 3, observa el edificio y cuenta los pisos. Tenemos un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Entonces, dice así. Pinta las ventanas del primer piso de color amarillo. Las del segundo piso, rosadas. Y las del tercer piso, verdes. Y las del cuarto piso, rojas. Las ventanas. Vamos con la página 145, 146 tareas para el día martes. Ya pasamos el día martes a septiembre. Sería entonces acá el día 1, primero de septiembre, mes 9, año 2020. Tenemos en la primera actividad, en el número 1, dice así. También vamos a trabajar los números ordinales. Observa en qué lugar de la fila va cada niño. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Escribe en los letreros el lugar que ocupa cada niño en la fila. Acá están los niños con sus letreros. ¿Ya ves, pequeños? En la actividad número 2, escribe el lugar que ocupa cada tortuga en la fila. Y pinta el caparazón del color que indica la tabla. Acá nos dan una pista porque dice primero. Ustedes escriben segundo, tercero, cuarto, quinto. Y siempre con el circulito arriba del número. Al lado, en realidad, del número. Al lado derecho. El número 1, de color rojo. ¿Ya ves, pequeños? En la actividad número 3, observa el lugar que obtuvo cada auto en la carrera. Acá tenemos los autos con el número. Por ejemplo, el que sacó el primer lugar es el auto morado o azul. Yo acá lo veo un poco morado. El segundo, el amarillo. El tercero, el verde. El cuarto, el naranja. Y el quinto, el rojo. ¿Ya? Entonces, observa el lugar que obtuvo cada auto en la carrera. Escribe en orden los números del primero al último lugar. Y pinta el auto del color que corresponde. Aquí dice primero. Y acá dice último. Ya, vamos con la página 146. Tenemos acá la actividad número 1. Medición. Vamos a medir. Observa los objetos y cuenta la cantidad de clips que mide cada uno. Ah, y ahí tienen los clips. Anota la cantidad en los recuadros correspondiente. ¿Qué objeto es más largo? ¿Qué objeto es más corto? Entonces, queridos amigos, vamos a contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes anotan el número 7. ¿Ya? Y así sucesivamente con todos. Después, cuando tengan todos los números anotados, se van a dar cuenta de cuál es el más largo y cuál es el más corto. En la actividad número 2, dice así. Observa los lápices. Cuenta las cantidades de clips. Igual que la actividad número 1, ¿ya? Y anota las cantidades también en los recuadros que están abajo. ¿Qué lápiz es más grande? ¿Qué lápiz es más grande que el lápiz de color verde? Aquí hay que comparar cuál es más grande que el lápiz de color verde. ¿Ya? Una vez que tenga los números escritos, después dice que el lápiz es más pequeño que el lápiz amarillo. ¿Qué lápiz es más pequeño que el lápiz amarillo? Si logramos ver acá, ¿cuál es más pequeño que el amarillo? Ese. Muy bien. ¿Ya queréis, amigos? En la actividad número 3, dice. Usando clips y palito de lado. Mide el largo de los 4 objetos de la tabla y registra tus respuestas en ella. Van a tomar ustedes un clip y van a medir el lápiz. ¿Ya queréis, amigos? Un estuche, un stick fic y su libro. Y lo mismo lo van a hacer con un palo de helados. Van anotando cuántos clips ocuparon para medir el lápiz. Anotan acá la cantidad. ¿Cuántos palos de helados utilizaron para medir el lápiz? Anotan aquí la cantidad. ¿Ya? Y después van a comparar sus respuestas. Vamos con la página 147 y 149 para el día miércoles. Acá nos saltamos la página 148 porque acá por lo menos no aparece. Entonces dice así. Para el día miércoles sería día 2, mes 9, año 2020. Dice así. Medición. ¿Para qué sirve una regla? Una regla, esta que tenemos acá. ¿Para qué servirá, queridos amigos? Para medir, ¿cierto? Y también para hacer líneas rectas. Completa la regla azul con los números que faltan y luego recórtalas por la línea punteada. Acá tenemos una regla real y se fijan que tiene números. Tiene pequeñas líneas también con las que aún vamos midiendo. Y es igual a la regla que tenemos acá abajo, la cual ustedes tienen que completar con los números. Si se fijan, así, 0, 1, 2, 3, 4, sigue el 5, pasamos al C, 7. Lo voy a dejar aquí un rato para que ustedes logren poner pausa y poder ir completando. Y así también les va a ayudar un poco más. ¿Ya crees, amigos? Se me mueve un poco. Ahí sí. Ok. Ahora, lo que van a hacer después de que hayan completado los números de esta regla, la van a recortar por la línea punteada. También, o línea segmentada, la pueden pegar en un cartón grueso para que les quede más firme. Con la regla que acabas de hacer, mide cada elemento guiándote por la línea negra y escribe su medida en el recuadro. Tienen que medir estos objetos que están aquí y van anotando en este cuadrado cuánto mide. ¿Ya? Y elige dos elementos de tu estuche y también mídelos. Dibuja cada uno y escribe su medida en el recuadro. Y acá en este espacio en blanco dibuja. Qué entretenido. Vamos con la actividad de la página 148. Ah, perdón, 149. ¿Ven? Aquí me marca 149. Dice así. Tenemos las mascotas preferidas. Tenemos este cuadro, ¿no es cierto? Donde dice cada estrella representa a un niño. Gráficos. Responde las preguntas y sigue las indicaciones relacionadas con el gráfico de animales. Ya muy bien. En la número uno dice así. ¿Cuántos niños prefieren de mascota al conejo? Buscamos en nuestro gráfico al conejo. Acá está. Y cada estrella, como les decía anteriormente, representa a un niño. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuántos niños prefieren de mascota al conejo? Ustedes anotan cuatro. La pregunta número dos dice. ¿Cuántos niños prefieren de mascota al hamster? Buscan al hamster. Cuentan las estrellas y anotan el número. La número tres. Encierra con rojo la mascota que tiene más preferencias. O sea, la que tiene más estrellitas. ¿Cuál será? Y ustedes se encierran. Y en la número cuatro. Encierra con azul la mascota que tiene menos preferencias. La buscan según las estrellas y la encierran. Vamos con la actividad número dos. Escucha y sigue las indicaciones. Observa los ingredientes que utilizó Camilo para su receta. Utilizó tomates, papas, zanahoria, morrón. Pinta tantos casilleros como verduras. Utilizó de cada tipo. Sigue el ejemplo. Morrones verdes. Uno, dos, tres. Pintados están acá porque lo utilizó uno, dos y tres. Así tienen que hacerlo con los otros alimentos. Ir coloreando según la cantidad que encuentren acá. Registra las cantidades de cada integrante en esta. Acá en el lado derecho de su libro. Hay tres porque pintó tres. Así sucesivamente. Y para finalizar. ¿Cuál fue el ingrediente que más utilizó Camilo? Lo van a lograr. Saber cuándo hayan coloreado todo el gráfico. Están creando un gráfico acá con esto. ¿Ya, mis pequeños? Vamos con la página 150, 150 y uno para el día jueves 3 de septiembre. Resolución de problemas. Hay, hay, hay. Un problema. Dice así. Florería las camellias. En la florería las camellias se venden diferentes tipos de arreglos florales. Ayuda a su dueña, la señora Martita, a colocar un precio a cada ramo. ¿Qué precio le pondrías a cada ramo? ¿Por qué une cada precio con un ramo de flores? Tenemos 2 pesos, 5 pesos, 4 pesos, 9 pesos. Y tenemos, por ejemplo, un ramo de flores con 1, 2, 3, 4 flores. Tenemos otro ramo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flores. Este ramo tiene 2 flores y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 flores. Ustedes tienen que unir según corresponda. ¿Ya, mis pequeños? Van a asociar acá el precio, el número que está en el precio con el número de flores. ¿Ya, mis pequeños? En la cafetería las delicias se venden unos ricos jugos naturales. Cada vaso de jugo tiene diferente precio. ¿Qué precio le pondrías a cada uno y por qué une cada precio con un vaso de jugo? 10 pesos, 3 pesos, 7 pesos y 1 peso. Y tienen frascos acá de los vasos de distinto tamaño. Entonces ustedes tienen que unir según ustedes y por qué después tienen que responder lo unieron así. ¿Ya, mis pequeños? Dice ahora página 151. Resolución de problemas también. En la pastelería de Don Pascual se venden ricas galletas de chocolate. Cada galleta vale 1 peso. Coloca en cada etiqueta el valor según las cantidades de galletas. Este es un problema. Acá tienen que contar las galletas. Y si cada galleta vale 1 peso, ¿cuál es el precio que tienen que colocar acá? Yo les voy a dar una pista con este que es pequeño. 1, 2 galletas. Cada galleta vale 1 peso. O sea, 1 peso, 2 pesos. 2 pesos valen estas. Y así sucesivamente. En la verdurería todo verde, cada fruta tiene su valor. Esta manzana vale 4 pesos, las naranjas 10 pesos, las peras 5 pesos y los plátanos 8 pesos. Pinta las monedas que gastó cada niño y niña al ir a comprar a la verdurería. Él compró manzanas. ¿Cuánto cuestan las manzanas? 4 pesos. Pinta 1, 2, 3, 4 pesos. Solamente 4 pesos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos con la página 152, 153. Y para el día viernes 4 de septiembre. 4, mes 9, año 2020. Y es un desafío. En la actividad número 1, dice así. Claudia y Vicente fueron a un parque de diversiones y compraron algunas cosas. Descubre cuánto dinero gastó cada uno y pinta las cantidades de monedas que gastaron. Es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. El algodón 3 pesos, la manzana confitada 5 pesos, el remolino 1 peso y el globo 7 pesos. Pero acá tienen que marcar, por ejemplo, ella compró un globo y un algodón. Entonces tienen que marcar primero el valor del globo. Y después marcar el valor del algodón. ¿Ya? Porque compraron 2 cada uno. Y en la actividad número 2, dice. Cada león debe recibir la misma cantidad de carne. ¿Cuántos trozos le corresponden a cada uno? Si acá tenemos una bolsa con 4 trozos de carne, ¿cuántos les corresponden a cada uno? Y cada cebolla debe recibir la misma cantidad de hojas. Cada una debe tener la misma cantidad de hojitas en su plato. Acá tenemos 9 hojas que hay que repartir. ¿Cuántas hojas le corresponden a cada una? Conteo y distribución de cantidades es esto. Dice acá. Despega los stickers de la página 163. Se pega en cada plato los trozos de carne y las hojas según correspondan. Se van a la página 163 y buscan los stickers. Y los van pegando en el plato, ya mis pequeños. Y la página 153. Vamos a pasar a la unidad número 8. Adición y subtracción. No olvidar la fecha. Día 4, mes 9, año 2020. Tenemos en el ejercicio número 1. Los lápices. Y dice. ¿Cuántos lápices rojos hay? ¿Cuántos lápices azules hay? ¿Y cuántos lápices hay en total? Van a contar. Los rojos colocan la cantidad. El azul coloca la cantidad. Y después van a. Pueden sumarlos todos. Y colocar aquí la cantidad. ¿Ya mis pequeños? Ahora la actividad número 2. ¿Cuántos lápices azules hay? ¿Cuántos lápices rojos hay? ¿Y cuántos lápices hay en total? Es prácticamente lo mismo. Pero con distintas cantidades de lápices. Y la actividad número 3. ¿Cuántos pegamentos amarillos hay? ¿Cuántos pegamentos verdes hay? ¿Y cuántos pegamentos hay en total? Acá están preguntando solo por los amarillos. Acá solo por los verdes. Pero en total están hablando de todos. Y tienen que poner acá la suma. ¿Ya mis pequeños? En el número 4. ¿Cuántos pegamentos verdes hay? ¿Cuántos pegamentos amarillos hay? ¿Y cuántos pegamentos hay en total? Lo mismo. Cuando hablamos de total. Es todo. Ya queridos amigos. Y finalizamos con las actividades de la semana. Espero que se cuiden mucho. Y realicen las actividades semanales. Con los videos que les estamos enviando. Junto a mis claves. Les envío un fuerte abrazo. Un beso. Y los extraño mucho. Adiós.